La Colegieta de Caspe vivió esta semana uno de los momentos más esperados por los más de 500 mecenas que han apoyado la reposición del órgano. Las primeras notas del instrumento se escucharon entre las paredes del templo y ante los rostros compungidos de varios miembros de la Junta Gestora que no pudieron reprimir las lágrimas. Como músico caspolino y como componente de la Junta, escuchar los primeros acordes ha sido tremendamente emocionante. Bueno, lo que va a ocurrir a partir de ahora, digamos que es un manifiesto de idea y es un proyecto en el que abandonaremos el concepto de Junta Gestora pro órgano colegiata y se pretende crear una asociación cultural cuyo nombre está todavía por definir, posiblemente sea en una junta que vamos a hacer esta tarde, en la que se pretende dinamizar, promocionar, utilizar, disfrutar todas estas cosas alrededor de este logro, entre comillas, social caspolino. De momento ya se ha instalado toda la estructura de madera y el miércoles se comenzaron a montar los más de 800 tubos de los que estará compuesto este instrumento. Se espera que en un plazo de dos semanas ya se finalice con todo el proceso. A partir de ese momento se abrirá un periodo de dos meses de adaptación para este instrumento. Carlos Álvarez es el organero. Estará terminado en breve, pero sin embargo el instrumento requiere de un pequeño periodo de adaptación. Forzosamente hay que dejarlo que se vaya aclimatando a su nuevo entorno porque las características ahora, pues la humedad, la temperatura, en fin, todo influye en la mecánica interna del instrumento y requiere de ese periodo de adaptación hasta que entonces se decida ya su inauguración. Conseguido el objetivo, la Junta Gestora afronta una nueva etapa que va a consistir en dinamizar culturalmente la ciudad en torno al órgano. Uno de los encargados será Chema Conte, que se ocupará del mantenimiento del instrumento. Llevamos tres años luchando por este, la primera etapa ya termina, ahora empieza la más difícil. La más difícil que es lo que dices, dinamizar y sacarle provecho al instrumento. Atrás quedan casi tres años de esfuerzo, donde todo Caspe se ha volcado. Asociaciones, colectivos, corporación municipal, instituciones públicas y privadas, personas particulares, todos ellos han aportado su granito de arena para que un sueño, que algunos calificaron en sus comienzos como loco, se haya convertido en una realidad palpable. Conciertos, charlas, rastrillos, ventas de libros o actuaciones se han realizado con el fin de recaudar fondos a lo largo de esta andadura y que la Colegiada de Caspe cuente con la reposición de este órgano.